A la luz de las lecturas del Domingo del Buen Pastor, Monseñor Silvio Báez deslumbró en su homilía para alertar sobre los bandidos y salteadores de los nuevos tiempos, que mal ejercen la responsabilidad encomendada por el pueblo. Quienes prefieren ver a la gente sin iniciativa y sin futuro, quienes no se interesan porque el pueblo camine y construye un porvenir más justo y más digno, quienes tienen miedo de que la gente piense, opine y sea crítica, todos estos son ladrones y bandidos. Muchos se pueden llamar líderes, servidores públicos o pastores, pero si no caminan con el pueblo, si no sienten sus dolores y no participan de su esperanza, si no defienden su salud, su dignidad, si no se preocupan por sus condiciones de vida, son ladrones y bandidos. Se comportan no como pastores, sino como dirá el evangelio más adelante, como asalariados, a quienes no les importan las ovejas, para nada. Sobre esta misma línea, el obispo de Matagalpa reflexionó sobre el servicio que líderes sociales, políticos y económicos tienen para con la dignidad de la población. El ideal de un buen líder social, el ideal de un buen líder público y privado, es la capacidad que tenga de reconocer en el pueblo a un hermano, a alguien al que hay que respetar con nombre y apellido, con rostro, con identidad, a un pueblo que no se puede tratar como objeto, a un pueblo que no se puede tratar como cosa, a un pueblo al que primero hay que escuchar para poder valorar, a un pueblo al que primero hay que servir, el verdadero líder, a imagen del buen pastor, sabe que es deudor del pueblo, al final de cuentas sabe que tiene una deuda y la tendrá siempre con el pueblo al que está llamado a servir y nunca a servirse de él. Marcos Medina, Noticias 12.